Muy buena gente, ¿qué tal? Yo soy Carm y bienvenidos a otro episodio más de Song of Horror Episodio 2. Bueno gente, si recordáis en el anterior episodio, bueno, en los anteriores episodios primero se nos murió la hija de Farber por un fallo del juego que se quedó bugueado, me tuve que salir del juego y apareció muerta. Y en el anterior episodio René, nuestro policía, bueno, abrimos una puerta que no teníamos que abrir. Y vamos a continuar por donde lo dejamos, tenemos bastantes cosas, las llaves que tenemos de Erika, creo que ya sé de dónde son, no son de los trasteros, creo que son de una zona que eran de edificios que puede que sea su casa, ahora iremos a verla, o sea que voy a ir empezando. Y solo nos queda, tu mapa se actualiza constantemente, si tienes dudas sobre cómo continuar, échale un vistazo. Solo nos queda Daniel, o sea que no podemos liarla. Daniel es un publicista y ex emprendedor que cayó en el alcoholismo tras la quiebra de su negocio. La bebida le costó la salud, su matrimonio con Sophie y hasta su propio hogar. Ahora Daniel lleva tiempo sobrio, tiene un empleo estable y poco a poco va reaciendo su vida. Vale, a ver, os comento gente, creo que las llaves son de la zona en la que había como un taller, no era un taller, era algo raro donde podíamos entrar. Y es nuestra última vida, o sea que es importante no morir ahora, muy importante. Farber e hijos. Vale, a ver, Daniel. Que tú ya tienes experiencia con... Con estas cosas. A ver. René murió aquí abajo, ¿verdad? Creo que sí, que murió aquí abajo. A ver. No me lo marca... Sí, ahí abajo. Vale, vamos a recuperar nuestras cosas. Que es lo más importante. En el mismo sitio donde murió Erika, tío. Por abrir esa puerta de ahí. Vale. Y ahora quiero ir fuera, al patio interior. Pues quiero probar... Sí. Las llaves de Erika Farber nos sirven para abrir la puerta que creo que sirven para abrir. Vale, esto por ahora... La presencia parece que la tenemos cerca. O sea que no voy a correr. O eso no es la presencia. Eso es... No sé qué coño es eso, tío. Creo que es la luz de la bombilla de la lámpara de Daniel, tío. Sí, es la luz de la lámpara de Daniel. Vale. Vamos por aquí. Vale. Tenemos que salir. Y esta música... Está escuchando la caja de música, Daniel, tío. Vale, voy a probar... A ver. A la puerta que me refiero es esta de aquí. No está... Ahí tenemos que llegar desde la ventana. Sino esta. Llaves de Erika. ¿Funciona? Vale, es la llave. Vamos a escuchar. No se escucha nada. Voy a escuchar muy atentamente porque... También escuché en el anterior episodio con René... Y acabamos muertos. O sea que tenemos que tener... A escuchar muy bien. Bombonas vacías. Bolsas de basura. Colillas que nadie ha limpiado. Vale, ahora adivina cuál es la puerta, ¿sabes? Tenemos las llaves, sí. Pues a ir probando. No. No abre la puerta tampoco. A ver. Vamos a ser un poco inteligentes. Si la ventana está en la planta de arriba... Ah, amigo. Dej por esta ventana. Le falta el pestillo. ¿De dónde sacamos el pestillo? Alimento. A ver, llave inglesa quizás. Vale, sí. Vale, descubrimos que hay aquí. Vale, bien, Daniel. Bien. A ver. Walter Sullivan, seguridad. Agente número tal. ¿Esto qué es? Linterna de petaca. Una linterna con un enganche para colgarla en cualquier solapa. Pues vamos a pañales. Falta una bombilla. Pero nosotros tenemos una bombilla, gente. Una bombilla negra. Vale, linterna de luz ultravioleta. Espero que tenga pila. Herramientas, aunque no necesito ninguna. ¿Quién sabe, Daniel? ¿Quién sabe? Vale, vamos fuera. Vale, pues tenemos una linterna de luz ultravioleta. Creo que había que seguir un rastro de sangre con la luz ultravioleta o algo de eso. O sea que eso ya lo tenemos por ahí. Ahora. Hay que encontrar la casa de nuestra amiga Erika. Aquí no hemos probado, ¿verdad? No encaja la llave. No encaja. Pues nada, seguimos subiendo. Tiene que ser una, tío. Si ha abierto el portal, tiene que abrir también una de las casas. Vale, segundo piso. Tampoco. Tampoco en caja. Verás que va a ser la última puerta que intenta abrir, tío. No abre. Pues tenemos que seguir subiendo. A ver que mire por la ventana. Se ve en la caseta de herramientas y los contenedores. Vale, a ver. No abre la puerta. Tampoco abre la puerta. Abierta. Vale. Tenemos la casa. No parece que haya nadie al otro lado. Está todo hecho un desastre. Vale. Instrucciones de mezclado. Notas sobre cómo combinar varios productos químicos. Erika, ven a verme cuando leas esto. No he encontrado el luminol. Creo que está en tu armarito, pero te debes de haber dejado la llave en algún pantalón, como siempre. Cuando lo encuentres, si no estoy, ven a casa y mézclalo así. 200 ml de estabilizador independientemente de la cantidad final del producto. 1 ml de dimetilsulfoxido. Y 2 ml de agua oxigenada por cada miligramo de luminol. 50 ml de agua destilada en base a otros 50 ml. Si la mezcla total supera el medio litro. Cuando esté todo, echa el luminol. Agua oxigenada. Dimetilsulfoxido. Estabilizador. Agua destilada. Si tienes problemas, recuerda que los botes A y B son iguales y sus llaves también. Vale. Esto nos servirá, creo, que para la mezcla que tenemos que hacer para lo de las fotos, tío. Vale. A ver. La estantería. Álbumes de fotos. Este es el cuarto baño. Creo que puedo entrar, sin peligro. No puedo abrir este armarito, tiene una cerradura. No tenemos nada para abrir, tío. Y necesitamos abrir ese armario. Necesitamos abrir ese armario. O sea que necesitamos encontrar la llave por donde sea. Vale. ¿Aquí qué hay? Creo que podemos entrar. Me encanta la luz tenue que dan estas bombillas. Vale. Pero no hay nada interesante. Pandinus Imperator. No sé qué significa, pero esto es un escorpión enorme. Mejor no acercarnos a él. Hostia, hay una araña negra enorme en el terrario. Y también veo una moneda. Uh, esta moneda. Me parece una idea, pero debería intentar coger la moneda. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. ¿Las arañas comen cucarachas? Pues tenemos alimento para mascotas. Parece que ha funcionado. Ahora ya se ha lanzado sobre la comida. Vale, coge la moneda. Ya. Moneda de oro de coltar. Una moneda de metal. Se usa en las máquinas de coltar. Bastante grande y pesa más de lo que parece. Esta moneda nos sirve para la máquina que hay en la tienda, tío. A la entrada de la tienda. Vale, pues otra cosa que tenemos. Vamos a seguir mirando. El laberinto de rosas. Una peli de ciencia ficción. Anuncios de eventos y exposiciones. Vale, entramos. Eh, aquí hay llaves. Dios, aquí hay llaves como para parar un tren. Necesito alguna de ellas. Hostias, ahora adivina tú qué llave necesitas. Hermano. Vale, espérate. Tenemos una nota para eso. Ahora la miramos. Vamos a mirar esto antes. Anotaciones de Isar Farbe. Un folio repleto de garabatos desordenados. Fantasma, monstruo, demonio. Mi propia demencia tiene que irse de aquí. En mi casa, en las paredes, en todo el edificio, donde quiera que vaya. Las fotos no pueden ser reales. Soy yo. ¿Dónde está Simon? Ya no puedo entrar. Hay algo ahí abajo. Enseñárselas a Erika cuando vuelva. No bajar las escaleras. Ropa sucia y nada más que lluvia. Vale. Y eso de ahí. Carteles y anotaciones. Vale. Pues voy a ver. Picha de lote. Instrucciones sobre la llave. Vale. Voy a echar un vistazo a ver cuál necesitamos. A ver. Las metálicas de colores son llaves de la reja de la tienda y los candados. Esas no las necesitamos. De plástico, tampoco. Plateadas y redondas, tampoco. Vale. La de plástico rojo. Necesitamos plástico rojo. La pequeña y dorada. Y la de las zonas de los trasteros. Que pone las otras tres. Que no sean. Ni plata. A ver. Y las que no son. Ni plateadas redondas. Ni plateadas triangulares. Ni redonda plástico. Verde. Ni redonda. Plástico roja. Ni metálica. Ni las de la derecha. Vale. Voy a echar a ver cuál necesito. Necesito la de plástico rojo. Que no la veo. Vale. La pequeña dorada la necesitábamos. O sea que me la quedo. La de plástico rojo. Me llevo las dos rojas, tío. No. No son esas ya. Vale. A ver. Esta es. Seguro. Luego. La de plástico rojo. No sé a cuál se puede referir. Y vale. Y la última. No es ni plateada. Ni redonda. Puede ser esta. No está ni en la columna de la derecha. Que son llaves viejas. O sea. Todas estas de aquí son llaves viejas. Se supone. O sea que esas no. No es metálica. De color. O sea que tiene que ser de plástico. Dorada de forma cuadrada. Y plástico negro. Tampoco. Ni dorada. Ni plástico negro. Plateada redonda. Y plateada triangular. Tampoco. Plateada redonda. Y plateada triangular. Tampoco. Ni redonda de plástico verde. Ni plástico rojo. Sí. La de plástico rojo. Sí. Pero redonda de plástico verde. No. Y las otras tres son de la zona de los trasteros. La zona donde guardamos los de antigüedades. A ver. Supongo que la de plástico. Será esta. Y la otra que necesito podría ser esta. No vale. No lo veo. A ver. Pues voy a ver como coño resuelvo esto. Vale. Las que estoy seguro. De que son sí o sí. Es esta. Y creo que esta. Pero si meto la pequeña y dorada. Me dice que no, tío. Voy a probar a meter otras doradas, tío. Voy a probar con todas las doradas. Vale. Esa. Esta y esa. Vale. Creo que estas son las llaves de los almacenes de la tienda. Ah, vale. Es que no necesitábamos la pequeña y dorada. Vale. Ahora abren los trasteros de la tienda. De lujo. Son todas distintas entre sí. Cualquiera diría que sirven para lo mismo. Vale. Tenemos la llave. Vamos a seguir echando un vistazo. Aquí a la casa de Erika. Por aquí ya hemos mirado. Ahí necesitamos algo para abrir eso. Voy a seguir mirando por la casa. A ver si encuentro algo más. Pues por ahora solo habíamos mirado ahí, ¿sabes? Vale. Aquí hay dos puertas diferentes. Vamos a ver aquí qué hay. Vale. Podemos cruzar. Otro cuarto de baño. Me encantaría no tener que hacer esto. ¿Algo interesante, Daniel? Pues no he encontrado nada. Yo que sé. Quizás había algo. Habéis escuchado el trueno, tío. Vale. Nos queda esta zona de aquí. Vale. Podemos cruzar. Ok, a ver. Películas de terror. Muebles modernos. Un proyector. Los clásicos. Más ropa, tío. ¿Algo importante ahí? Tampoco hay nada. Arica Farber debe encantarle a estas máquinas. Yo nunca le vi la gracia, la verdad. Un bonito tocadiscos. Pero hay algo que de verdad nos sirva, tío. Una cámara de fotos. Más ropa. Espero que no me salga nada de la ropa, tío. Tampoco hay nada, tío. No veo nada en este montón de ropa. Cacharros sin fregar desde hace ni se sabe. Nada. Especias de todo tipo. No va a haber nada. ¿De verdad me estás diciendo que no hay nada? A ver, había otro montón de ropa en su cuarto. Y ahí no hemos mirado. Podríamos ir a mirar. Porque creo que aquí no me he saltado nada. Que lo hemos mirado todo. A eso quizá. No, no, no. Lo hemos mirado todo. Vale, voy a ir a su cuarto porque es que necesitamos la llave del armario. Del baño. No me puedo ir de aquí sin abrir eso, tío. ¿Era este? No, este era el lavabo. De aquí conseguimos las llaves y aquí puedo mirar, vale. Tiene que estar aquí, tío. Vale, ¿qué hay? Llave pequeña. Una llave también en la ropa sucia. Vale, esta llave tiene que servir para abrir el armario del baño. Donde había, si no me equivoco, luminol. ¿No era? Lo que había dejado ahí guardado. Creo. Y eso nos sirve para hacer la mezcla de... De parar las fotos. Vale. Llave de los trasteros no. Llave pequeña. Vale. Bote de luminol. Sin estrenar. He visto usar esto en la tele para revelar rastros de sangre. No me fío mucho, pero no tengo nada más a mano. Vale, ¿puedo combinar... El agua oxigenada con el luminol? No. Vale. Pero de todos modos, vamos a ir... Vamos a volver a la zona... Bueno, podemos ir a los trasteros. O a la zona... De la casa de Farber. Donde estaba lo de las fotos, tío. Ahí voy a bajar. Se ve en la caseta herramienta y los contenedores. Parece tranquilo por ahora. Vale. Vamos fuera. Vamos a ir a la casa de Farber otra vez, tío. Que creo que ahora, con el luminol y el agua oxigenada... Creo que podremos... A ver, no lo sé, pero por probar... Pues si no, tenemos que ir a los trasteros. Y encontrar allí más... Más cosas. Vale, era por aquí, si no me equivoco. Esa música tenebrosa... De pronto, tío. Vale. Si no me equivoco... Era aquí. ¿Podemos ahora interactuar con esto o aún no? Vale, ahora sí podemos interactuar. Tenemos botes A, B, C y D. A, es agua oxigenada. B, dimetilsulfóxido. C, estabilizador de agua destilada. Ok. A ver, 200 mililitros de estabilizador. Pues vamos a empezar por el estabilizador. 200 mililitros. Están 300, pues hasta 100. Vale. 200 mililitros de estabilizador. 1 mililitro de dimetilsulfóxido... Y 2 mililitros de agua oxigenada... Por cada miligramo de luminol. 500 mililitros de agua destilada de base... Y otros 500 si la mezcla toda supera. Vale, y el luminol... ¿Cuántos he hecho? ¿Cuál era el luminol? Agua destilada. No te lo pone, tío. 150 miligramos de luminol, pon ahí. Vale, y son 150 miligramos de luminol. Y es uno... Son tres... 150 de dimetilsulfóxido y 300 de agua oxigenada. Ah, esa agua oxigenada... B, dimetilsulfóxido. O sea, son 300 y 150. Pero este no tiene para medir. ¿Cómo lo hacemos? A ver... Si son 150... Podemos abrir los dos... Parar... O sea, sería... Abrir, abrir... Parar a los 150... Que serían... Aquí y aquí. Y echar otros 150 aquí. Lo estoy haciendo bien. A ver, menos 150 son... 225. A ver, vamos a intentar. O sea, que hemos echado... Ahora mismo. 100 son 300 y 150... 450 y 200 que hemos echado de aquí. Son 650 mililitros. Por lo que tenemos que echar 50 de base y otros 50 y superamos el medio litro. Y los superamos. 100 mililitros de este. De 300 a 200. Vale. ¿Está bien o no está bien? Vale. Creo que he conseguido uno, joven. Ahora necesito algo para llevarme este líquido. Tenemos un bote, tío. Tenemos un pulverizador. Bien. Ya tengo el revelador listo para usarse. Spray de luminol. Un pulverizador lleno de una disolución de luminol y agua oxigenada. Con esto puedo revelar viejas manchas de sangre siempre que he sentido sentirme como un detective. Vale. Y ahora supongo que tenemos que ir al trastero con las llaves que hemos conseguido del cuarto de... Del cuarto de Erika. Pero lo del trastero, gente, lo haremos en el próximo episodio. Nada. Espero que os haya gustado el episodio de hoy de este Song of Horror. Creo que no queda mucho. Por lo menos mi impresión es que no queda mucho para acabar este episodio. O sea que dejar un buen like para que mañana continuemos con Song of Horror. Y compartir el vídeo si os ha gustado. En comentarios me dejáis lo que queráis. Y yo, como siempre, por aquí os dejo un botón para que os suscribáis si aún no estáis suscritos. Y por aquí os dejo otra serie de... Otra lista de reproducción. Para que sigáis viendo contenido si os gusta, si os mola. Pues entrar y veis a ver qué tal. Nada más, gente. Nos vemos en el próximo capítulo de Song of Horror. Un saludo. Cuidado.